Amigos, continuamos en tu seguro servidor desde aquí, desde Rosarito, en el restaurante Tapanco. Todavía no hemos comido nada, el señor es lindo. Existe en que esperemos un poquito más, ¿no? Sí, sí, hay que hacer ambas. Oye, Fíjate que hace algún tiempo tuve la fortuna de conocer el tema de geolocalización que tiene la transportación que contrata Kenworth con una empresa en Mexicali. Y esto es todo un sistema, porque incluso cómo es que suben los tractocamiones, cómo van colocados, pero me llamó la atención la cantidad de televisiones que tienen para saber cada unidad dónde está. ¿Cómo es el tema de esta geolocalización con cuál? Mira, aquí en este sentido de lo que comentas, más allá del robo, va más allá de cómo administrar la flotilla del asegurado en tema de accidentes, por ejemplo, la conducción de los choferes, cómo es, los tiempos de arriba en que tienen que llegar, la colocación, exactamente, la colocación, los descansos, un factor súper, súper importante. Te podría decir que nosotros contamos con una empresa que nos da el servicio, a lo mejor puedo meter el gol, ¿no? Se llama Guardián, sus bases están en Tucson, Arizona, están las bases, lo ponemos a empresas que obviamente su flota es muy, muy alta. Cuentan con una cámara frontal y una cámara hacia el chofer. Entonces la cámara hacia el chofer tiene unos inflarrojos que están totalmente probados y no causan ningún daño médico, pero va leyendo los rasgos faciales del conductor. Así que si el conductor trae somnolencia, la cámara lo detecta y el asiento trae un vibrador, se mueve el asiento para que se despierte y manda un aviso al centro de monitoreo, tanto a Tucson como al centro de monitoreo del asegurado. Al tercer aviso de somnolencia, habla al centro de monitoreo para que el chofer se orilla a descansar o lo cambien de chofer si es que van en dupla, ¿sí? Pero todos estos casos detecta si va hablando por celular, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Cuántas veces pestañó incluso? ¿Cuántas veces quitó la mirada del camino? Todo eso son temas que manejan estos nuevos dispositivos super modernos que son realmente eso para evitar el tema de accidentes. Y es lo que manejan en las empresas, por eso ven tantas cámaras, porque el factor más importante, lo más importante en la empresa, así que el, 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 ¿cómo le podríamos decir a la, 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 la inversión de la empresa, pues es, es el chofer al final del día. O sea, entonces todo eso va enfocado a cuidar al chofer. La mano de obra es la que va a traer las unidades. Yo me acuerdo que la vez, la ocasión anterior que estuvimos en Senada, que, que grabamos un programa, estuviste tú con Ángel Canchola, con un tema que, que Miguel Slim ya lo ha procurado en otras ocasiones, que es capacitar a la persona que conduce. Exacto. ¿Se capacita a esa persona que sepa que va a tener todos estos elementos? Exactamente. O sea, no nada más vamos al tema de, de, del manejo, este, la fatiga, que se tocan varios temas, sino si se les indica el factor este de la cámara, para qué es y en qué les beneficia. O sea, que al final del día, lo más importante es cuidarlos a ellos. Sí, sí, sí. De esta forma, obviamente, las compañías, pues, brindan un mejor costo, tienen una mejor experiencia, ahorran dinero y, pues, es un ganar-ganar, pues, o sea, cuidan a la persona, cuidan la sinestralidad, ahorran dinero. Ahora, tú ya lo viviste en números, ¿no, Miguel? Sí, claro. En estadística. O sea, ¿de cuánto se redujo esto cuando se capacitó a la gente, no? Sí, no, 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 pero mucho, terriblemente. Entonces, es lo bueno, es lo bueno. Pues, ya lo vimos hace tiempo con, con una, una cadena de mercados aquí en Baja California, que cuando se nos propuso el, el negocio, traían una sinestralidad de 4 millones 900 mil pesos. Y entramos, empezamos a platicar, dimos cursos de, de, de capacitación, de manejo a la defensiva para los choferes. Sí, eh, y las primas fueron de 4 millones 900, bajó a 3 y pico, y luego a 2 y pico. Creo que la, ya la perdimos cuando iban unos 900, digo, ya no combino. Pero, pues, ni modo, así son las cosas, ¿no? Pues, sí. Pero sí, es un factor muy importante el tema del monitoreo, todos los dispositivos satelitales, todo lo que ayude a la gestión del manejo de los choferes es súper importante. Y también por el tema de robos, Miguel comentaba, eh, eh, la cantidad de robos que hay en el país, y a que ha llevado todo esto, pues, la verdad es que ha llevado a que ciertas compañías dejen, eh, de brindar el servicio, dejen el mercado, que es sumamente preocupante. Obviamente, para nosotros como compañía decimos, oye, pues, es más, eh, más clientes, sí, pero hay que ver. Es más riesgo. Exactamente, es más riesgo, hay que ver, hay que ser más selectivos. Entonces, también esto lleva a la competitividad, y pues, esperemos que se componga el tema de robos y la incidencia, además que todo, ahorita, a los insumos, todas las refacciones han sido mucho más caras, primas que bajamos en pandemia porque no había movimiento, pues, ahorita nos están cobrando factura porque las refacciones son mucho más caras y con las primas cobradas no se alcanza a pagar los inestres. Entonces, estas compañías tendieron a salirse justamente por eso, porque su índice iba más allá del 100%. Oye, eran pero, pero...